Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. El proceso de la independencia, que a los 200 años lo recordamos y celebramos, se encuentra marcado por figuras masculinas. Los pronunciamientos de libertad estuvieron liderados por intelectuales, latifundistas, comerciantes y abogados. La guerra fue comandada por militares varones. En este espacio de opinión, quiero destacar el papel de las mujeres en el proceso de independencia. 200 años después, muchos de los nombres y acciones de las mujeres empoderadas para la época quedará desconocida. Sin embargo, hoy quiero recordar el aporte femenino por la libertad. Manuela Sáenz, quiteña, nacida en 1795. Conoció a Bolívar y la acompañó en sus campañas y en su acción como estadista. Fue coronela del Ejército Libertador. Rosita Campuzano, voyaquileña, nacida en 1796. En Lima conoció a Manuela Sáenz, apoyó al Ejército Patriota y fue condecorada por su lucha por la causa. Manuela Cañizares, nació en Quito en 1769. En su casa se realizaron las reuniones de los quiteños contra las autoridades españolas en 1809. Fernanda Barriga, nació en el Valle del Chota. Acompañó a Bolívar hasta Santa Marte en su agonía. Al recordarla, honramos a los miles de afrodescendientes que lucharon anónimamente por la independencia. María Andrea Parado de Bellido, nació en Ayacucho en 1777. Informaba a los patriotas sobre las posiciones de los ejércitos realistas. Luisa Cáceres de Arizmendi, caraqueña, nacida en 1799. Acompañó en la lucha del patriota Juan Bautista. Arizmendi fue apresada y fusilada por los realistas. Juana Azdruy de Padilla, nació en Bolivia en 1780. Junto con Manuel Padilla, lideró las guerrillas contra los realistas. Policarpa Sarbatierra, nació en Cundinamarca en 1796. Esta joven costurera, llamada popularmente La Pola, apoyó a los insurgentes en labores de espionaje. Como podemos ver, sin el accionar femenino, la libertad no hubiera sido posible. Muchas de ellas conspiraron contra los realistas, recogiendo dinero y donaciones para armar a los ejércitos. Acompañaron a los soldados en las batallas, auxiliaban a los caídos y ayudaban a enterrarlos. Rezaban las oraciones de difuntos. Varias realizaron labores de espionaje y muchas fueron encarceladas y ejecutadas. Les habló Pablo Araujo, profesor universitario.